Si se sienta Si se sienta Seguro que se divierte Oiga compaí Tire pa'lante Que no le tumben el plantel Tire compaí No se me sienten Que si se sienta No se me divierte Mire compaí Llegó la gozadera Esto no es cosa cualquiera Digo yo Mire compaí No se me sienten Que si se sienta No se me divierte Para que sienta El montuno sabroso Y un guaguán Como rechoso Digo yo Mire compaí No se me sienten Que si se sienta No se me divierte Llegó Julio Albino Y se quedó a voces Con Carlos Santos Cantando Pa' que goce Mire compaí Y para no quedarme solo Me traje a Víctor Gámez Y para no quedarme solo Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!